Bueno amigas, si te refieres al amarillito que se pone en el piso, donde está el tapete, puede ser dos cosas, puede ser óxido, pero a lo que yo estoy pensando solamente es mugre ese hongo, y ese hongo lo puedes quitar con el plich, con este, mira, si estás en la tina, déjame te enseño, aquí donde están trabajando, le hago volteo, ok mira, yo estoy aquí trabajando en una tina, y eso cierra que está ahí, pero si el tapete que tú estás diciendo está así, y se pone en la parte de abajo hongo amarillento, tú vas a lavarlo todo bien, todo tu baño normal, y el tapete igual lo vas a tallar con cepillo y todo para que se le caiga muy bien todo eso, pero al último, al último le vas a poner este, y se lo vas a dejar ahí por lo menos unos 15 minutos, si miras que todavía necesita más pues se lo aplicas un poco más, pero a mí me gusta ponerle este al último, como en las orillas, este baño de aquí estaba más oscuro, y lo que hago es cuando ya lo tallé, ya lo terminé, lo que voy a hacer simplemente le pongo, mira que se mire, simplemente le pongo un poco, y lo dejo que actúe, ok, voy a tener cuidado con las llaves, porque las llaves se manchan cuando es puro bleach, si lo dejas mucho tiempo, así que este se lo vas a aplicar a todo tu tapete, y lo vas a dejar ahí trabajando, y con este se le va a quitar, saluditos. Hola amiga, fíjate que el ácido cítrico mancha el granito y el mármol, también puede mancharlas, lo detallo que es de color, de color azul, este negro, rosita, te lo puede dejar opaco, pero algunas veces es porque es un ácido, ácido cítrico, entonces cuando tú lo aplicas, te puede dejar unas marcas blancas, a lo mejor en esos lugares lo puedes usar poquito y lo quitas, verdad, pero yo lo he usado en algunos y le he tallado un poquito más porque se pone blanco encima, y simplemente le tallo con una fibra de acero inoxidable y se quita, pero no creo que funcione en todos, pero es perfecto para el zinc, para las llaves del zinc, para todas las llaves le funciona y no le pasa nada, el vidrio especial, es especial para los vidrios, para quitarles jabón pegado, el sarro, en la regadera, en donde más, en el acero inoxidable, muy bien, también todo eso lo quita, todo eso lo quita el sarro, la mugre, el óxido, todo eso, pero en el mármol y en el granito no se utiliza porque se mancha y deja unas manchas blancas y ya sabes que si es piedra, la vamos a tener que pulir y eso nos va a costar mucho dinerito, así que cuidado siempre con todo lo que hagan y todo lo que miren, hagan sus pruebas en una esquinita de algún material que van a utilizar, donde no se miren, donde no se note, y si miran que pasa algo, pues ya no lo siguen, ¿verdad? Bueno, espero que te pueda ayudar, saluditos, bye bye. Amiga, el desengrasante que yo utilizo, ahorita estoy utilizando el de Sam's, me gusta mucho también, es mucho más mejor, el Heavy Duty Decreaser de la tienda Smart & Fine, ¿no? está muy bien, es desengrasante, no he encontrado otro que esté igual, encontré otro que está súper, pero es muy peligroso, entonces por eso no se los muestro, porque si la riegan van a dañar los lugares, así que, este, pero en Home Depot, en el área de la limpieza, ahí lo vas a encontrar, hay muchos desengrasantes diferentes, el CEP es uno que también trabaja, no lo mismo, pero si trabaja igual, ¿cuál otro? El de Sam's, me gustó, no rinde mucho, porque también no está muy concentrado, yo me imagino, no rinde mucho, pero está bueno, no sé a cuál desengrasante en específico te refieras, pero el que yo siempre recomiendo es el de Smart & Fine, el Heavy Duty Decreaser de First Street en Smart & Fine, así que no sé cuál te, mira, ahorita estoy utilizando este, mira, este es que estoy utilizando ahorita, es desengrasante, para de Sam's, este es el que yo ocupo siempre, y lo ocupo aquí en todos los lugares, las orillitas, las puertas, mira, a ver si me alcanza el tiempo, no está tan, a ver si me alcanza esa, mira, está muy duro ciento, ok, mira aquí, ok, aquí, ojalá acercan que me dé el tiempo, y pues simplemente con un trapo, se lo voy a pasar, a ver, déjame que se mire, pero lo que es la del First Street me gusta bastante, como lo quita, mira, fuera el de First Street lo quitan un 2x3, pero esta voy a necesitar hasta como un cepillito para que salga, entonces no sabría decirte cuál te refieres, pero yo recomiendo el de Smart & Fine, ok, ahí está, mira, este como tiene hoyitos, pues salió con el cepillo, pero con el otro no necesitas el cepillo, con el otro lo pasas, a ver si se mira, con el otro lo pasas, ay, creo que se mira borroso, espero que no, mira la diferencia, ok, y ahí ya está limpiecito, pero tuve que usar el cepillo, y con el del Smart & Fine no, no tengo que usar el cepillo, sale por completo solito, así que ahí está, hola amiga, pues mira, te dejo por aquí la imagen para que la veas de las esponjitas de acero inoxidable, son muy buenas, saluditos. Las manchas dices de negras de las llaves, no sé exactamente qué manchas amiga, pero por ejemplo, si tú te refieres a las manchas que se hacen en las llaves de acero o de metal, cuando ponemos algún tipo de líquido, un ácido, esas ya no se quitan a menos que la pulas, manchas negras de moho, las quitas con el Clorox, pero ten cuidado de no dejarlo mucho, pero el Clorox Cleanup, ese te la quita en menos tiempo, pero ten cuidado de no dejarla bastante tiempo, porque si no, se va a manchar esa llave. No sé qué otras manchas negras te refieras, solamente puede ser moho o manchas de por ácido, por usar el ácido del toilet, poniéndolo en las llaves, no sé amiga, déjame un comentario.